Estados Unidos, la última superpotencia conocida, está sufriendo en sus carnes la repetición histórica que sufrieron antes otros imperios cuando llegan a su clímax. Una caída en picado que la mayoría de casos desemboca en una batalla interna, lo que se conoce como una guerra civil. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de las predicciones de la inteligencia artificial sobre este tema. Los indicadores sociales, políticos y económicos muestran un camino oscuro para los estadounidenses. La inseguridad, la deuda, el empobrecimiento, la diferencia de clases y el fanatismo hacia una facción u otra del poder puede desatar un conflicto de magnitudes no conocidas en la época actual. Muchos expertos han expuesto con preocupación este tema, en especial Peter Turchin, uno de los fundadores de la cliodinámica, una ciencia social basada en datos históricos que predicen comportamientos sociales, que se han repetido a lo largo de la historia en el declive de los grandes imperios. La próxima carrera presidencial hasta noviembre de 2024 se antoja fundamental para prevenir o incentivar un conflicto civil, porque un alto porcentaje de los seguidores, tanto demócratas como republicanos, tienen la intención de no aceptar una victoria del bando contrario, lo que inevitablemente provocaría un problema sin solución pacífica posible. Egipto, Grecia, Roma, Persia, todos los grandes imperios cayeron por conflictos internos, que facilitaron la intromisión de agentes externos. ¿Será Estados Unidos el siguiente en difuminarse? Acompáñanos en este viaje a la casi inevitable caída de USA. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar de la posible guerra civil que se divisa al otro lado del Atlántico. Existen varios factores determinantes que ahora expondremos. Empezaremos por la cliodinámica, una ciencia cuyo cofundador, Peter Turchin, ha puesto la alarma en Estados Unidos. Históricamente hay dos factores determinantes en esta percepción que han hecho caer a los imperios más poderosos en tiempos pasados. El primero es el empobrecimiento del pueblo, el deterioro de las condiciones de vida, y el segundo la sobreproducción de las élites, donde existen demasiadas personas luchando por un número limitado de posiciones de poder. Este segundo factor es probablemente la clave de todo este asunto. Se ha demostrado que durante muchos siglos las revueltas campesinas han sido uno de los factores, pero no el más determinante para derrocar sistemas, ya que suele carecer de líderes que movilicen al pueblo en general, y de la organización adecuada. El gobierno con su poder militar tendría sus opciones de contener una revuelta de este tipo. Pero cuando hablamos de que los propios integrantes de la alta sociedad no están de acuerdo con el reparto del pastel y no aceptan la disposición que realizan del control de los recursos, los que están controlando todo entre bastidores, entonces el problema se agrava y explota desde el interior. La élite, tanto de un bando como de otro, sí tiene el poder de convicción y el liderazgo necesario para alterar la opinión pública y movilizar ideológicamente a los ciudadanos. Estamos viendo esto en los últimos años con gran nitidez. Por un lado tenemos a los demócratas, vendiendo progresismo, globalismo y políticas verdes que benefician a un gobierno único mundial. Sus herramientas se basan en las minorías y en fomentar la desigualdad de clases y razas. Con grupos feministas, raciales, antifas, grupos pro-aborto y con el intento de desarmar a la población de a pie, con intenciones más profundas que las que exponen. No se basan en un líder correcto, da igual Biden que otro. Se basan en ideologías transformadas en bienestar social. Un velo que mucha gente en Estados Unidos no ve con buenos ojos. Un discurso sesgado que conlleva a una autocracia y pérdida de la libertad de expresión, al no poder tener un discurso contrario a estas políticas, porque rápidamente son catalogadas como discurso de odio. En el otro lado, el republicano, que iba perdiendo peso en la última década, surgió un líder como Donald Trump, que volvió a dotar a las masas de un espíritu nacionalista, que siempre ha predominado en Estados Unidos. Su discurso era sencillo, promover lo contrario a lo expuesto antes, cerrar la frontera para dar seguridad, realizar políticas que pongan a Estados Unidos como la prioridad y volver a producir a gran escala el producto nacional sin restricciones. Esto ha hecho que millones de ciudadanos se movilicen para apoyar esta visión. Esta versión del poder está basada en un líder fuerte y nacional, por encima de ideologías o movimientos en favor de minorías oprimidas, además de una apuesta pro vida en contra del aborto. El atentado contra la vida de este candidato ha subido las probabilidades de un conflicto a gran escala de manera sustancial. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Pues obviamente esta lucha no va de eso, sino que se acerca más al segundo concepto que nos explica Peter Turchin, la sobreproducción de las élites, las cuales han dejado fuera del reparto a la facción nacionalista, basándose en un modelo globalista. Es la lucha de la propia élite la que puede hacer caer a la nación más poderosa del mundo, según esta predicción. Ya ocurrió así en otros imperios, y en estos datos históricos se basa esta ciencia social. El empobrecimiento y la bajada de calidad de vida es el aliciente que terminaría por hacer estallar una revuelta social. La deuda pública no es infinita y su techo hace mucho que se ha rebasado. Por otro lado tenemos el mencionado fanatismo que ha creado esta visión, en la que probablemente tengas que posicionarte de un bando o de otro. Ser republicano o demócrata. Ser rojo o azul. Podrían existir otras posibilidades desde la visión individual y más afín a la soberanía individual y colectiva. Pero las masas en Estados Unidos parecen predestinadas a la lucha por una corriente u otra. No se divisa otra opción. En las anteriores elecciones de 2020 ya ocurrió que el bando republicano no aceptó la derrota. De hecho, más de un 55% de los republicanos creen que las elecciones fueron robadas. Las protestas llegaron a su cénit con el incidente del Capitolio, algo sin precedentes en la historia reciente. No parece que puedan aceptar otra derrota, más contra una facción que no parecía tener el apoyo suficiente pero terminó ganando. Los demócratas van por otro camino, por el ideológico, inyectando en sus seguidores el mensaje de que la ultraderecha no puede ganar. Si no el país se abocaría al fascismo y la intolerancia. Por lo que los seguidores de esta facción ya han anunciado en alguna ocasión que no dejarían el país de nuevo en manos de los tiranos súbditos de Trump. Los medios de comunicación y plataformas están ayudando a promover este mensaje, con una única línea ideológica a seguir. Los gobiernos han mezclado prácticas democráticas con prácticas autoritarias, aprovechando el adormecimiento de la población, cuando deberían ser meros gestores de los intereses del pueblo, unido a una salud y educación precaria que se ha dado por suficiente durante demasiado tiempo. Las injusticias han terminado por alertar a la gente de que algo en el sistema anda mal y el entretenimiento que dan a las masas con la televisión, el deporte o las nuevas tecnologías puede no ser suficiente para un levantamiento popular. Últimamente se han quitado la careta tanto gobiernos como empresas supranacionales, imponiendo injusticias y pérdida de libertades de un modo autoritario. Peligroso para nosotros, pero también peligroso para ellos. La facción que no está en el poder utilizará todo esto para alzar la revolución, con el discurso de hacer grande a América de nuevo. En Estados Unidos ya ha empezado hace tiempo esta batalla cultural y política. Los europeos creemos estar lejos de estas disputas, pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Este faccionalismo, las divisiones étnicas, culturales y religiosas han producido un choque de inevitables consecuencias fatales. La esperanza en el sistema está en su índice más bajo de popularidad. La pérdida de poder por parte de algunos grupos sociales, de la propia élite política, del sector industrial, agrícola o ganadero, va a propiciar un choque de trenes con la población en el centro de esta lucha. El pueblo estadounidense está harto, con una deuda a la Reserva Federal impagable, que aumenta día a día en conflictos que ni siquiera son de índole interno y la deuda personal se sitúa en miles de euros por habitante. Todo esto aboga a un cambio en la mentalidad americana. El número de millonarios ha subido notablemente, pero el empobrecimiento supera con creces estas cifras. Y la brecha social aumenta en exceso. La esperanza de vida cae en picado con el mal uso de los recursos por parte de los lobbies de la salud, a los que no les interesa lo más mínimo la población. La gente, desde 2020, ha tenido un gran cambio de mentalidad sobre este tema. En Estados Unidos, las grandes ciudades con mayor población son de control demócrata. Pero la zona rural, mucho más amplia, se tiñe de rojo cuando vemos una proyección del mapa de votaciones. Esto puede provocar una nueva guerra entre norte y sur, similar a la de 1861, pero con una potencia de fuego casi ilimitada. Los rojos y los azules en este caso simularían la batalla entre la Unión y los confederados, con la salvedad que la esclavitud ya no es el motivo o la excusa de la batalla, sino que el patriotismo pelearía contra el globalismo. Un poder reprimido lucharía contra el poder vigente. Veremos si las elecciones de 2024 son el desencadenante final. El fanatismo que se ha creado y que va incrementándose tanto de un bando como del otro conlleva a esta posibilidad. El derecho de portar armas en este país tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es si se usa este derecho para luchar por una causa impía, a veces sin ni siquiera saberlo. La gran ventaja sería en una batalla por la libertad del ser humano, que en otros países sería imposible de desarrollar sin esta segunda enmienda, que da el poder al pueblo para defenderse ante un estado corrupto. El poder en la sombra siempre es el que desencadena todos los males, desde tiempos ancestrales. La lucha legítima sería del pueblo contra el poder establecido, pero esto es mucho más difícil que ocurra a corto plazo. ¿Pensáis que existe la posibilidad de una guerra civil tras las elecciones de noviembre de 2024? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.